¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! A mi derecha, jugador del primer equipo del Jerez Deportivo Fútbol Club ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches Buenas noches Por otro lado, también tenemos aquí al directivo, al vicepresidente segundo, si no me equivoco Don Sebastián Alonso de Medina ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones, qué perspectiva, qué sabor de boca os dejó la victoria del Jerez Deportivo Fútbol Club en la jornada de ayer domingo frente al Atlético Peleño? Bueno, lo importante al final es que se consiguieron los tres puntos que nos permiten seguir sumando, seguir puntuando y eso es lo principal Luego las sensaciones, sí que es verdad que en los últimos minutos con los dos goles del Expeleño se quedó una sensación ahí rara pero lo importante y lo que tenemos que sacar es que hemos sumado de tres y seguimos ahí peleando por estar ahí arriba Bueno, coincido plenamente con lo que dice Marcelo Creo que lo importante eran los tres puntos cuando vayan transcurridas tres, cuatro jornadas más nadie se va a acordar de lo que pasó en Borno simplemente de que ese día se sumaron tres puntos Es verdad que la sensación fue extraña Terminó el partido y te quedó una sensación como de vacío y es, claro, confiábamos en ese buen resultado, un 3-0 Es verdad que no hacen falta goles en positivo Y bueno, los dos goles finales nos amargaron un poquito la fiesta Esta mañana lo hablaba yo con Edu Villegas yendo de camino a Chapín Digo, quizás en el partido que jugamos contra el Betis donde empatamos nos llevamos una sensación de satisfacción con la imagen del equipo y quizás ayer no se respiraba ese ambiente pese a haber conseguido la victoria, ¿no? Sí, bueno, pero desde mi punto de vista lo importante para seguir mejorando desde sumar de tres en tres se trabaja mejor que desde una derrota y como digo, igual, lo importante es sumar en la liga esta que es muy larga seguir sumando para estar peleando ahí arriba Sebastián, ya son 28 puntos los que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club y estamos ya a las puertas de la decimoséptima jornada y tan solo nos separan tres puntos del play-off Exactamente, yo creo que esa es la lectura más positiva Yo creo que si a principios de temporada nos dicen que estamos en esa posición estaríamos todos más que satisfechos por lo tanto yo creo que las cosas se están haciendo bien la plantilla está funcionando el técnico sabe cómo encajar cada uno de sus jugadores en el momento adecuado y bueno, y la afición por suerte está respondiendo y entonces, bueno, a ver si todos juntos de la mano llegamos donde queremos llegar porque ayer nuevamente casi mil espectadores se desplazaron hasta Borno Exactamente, meritorio el desplazamiento de muchísimos aficionados que son los de siempre, siempre están en todos los campos y eso es de la verdad que es muy de agradecer Marcelo, en tu caso, ¿cómo estás viendo ahora este tramo de competición ahora que se acerca ya al final de la primera vuelta? quizás ya un poco estamos viendo a que los equipos empiezan ya a dejarse más puntos cada vez que visitan otros recintos como el caso del Betis ayer que cayó en Algeciras el propio Córdoba empató en su casa con el Puente Genil Sí, ya se van viendo equipos difíciles a batir ahora no se ve, parece Lutrera que se perdimos allí en su campo y parecía que era un fracaso absoluto primero la clasificación, sí y además, como iba diciendo que se ve mucha diferencia ya ya se están descolgando un poco los de abajo y la mitad de tabla y lo importante es separarnos un poco de ese margen para cuanto menos equipo haya para luchar ahí arriba, mejor porque además ya también la nota positiva además de los tres puntos a la victoria en la jornada de ayer ya que son seis jornadas sin conocer la derrota a las que acumula el equipo Sí, eso es súper importante en una liga tan larga el no conocer la derrota y sobre todo por nosotros porque nos permite semana tras semana seguir trabajando mucho mejor que después de una derrota y además llegamos a este tramo cerca de luchar por los puestos de play-off con varios partidos en tres semanas que es súper importante conseguir los máximos puntos posibles para llegar a enero de nuevo después de las vacaciones con buen pie porque recordemos que al Jerez Deportivo Fútbol Club aún le restan varios partidos antes de finalizar el año incluso, si no tengo mal entendido se ha pedido al Sevilla C jugar adelantado el partido correspondiente al primer partido de la segunda vuelta y si no me equivoco se jugará el 19 de diciembre el día 20 el día 20 de diciembre se pidió el 19 y finalmente se tiene que jugar el día 20 o sea que la primera jornada de la segunda vuelta se va a disputar antes que la última jornada de la segunda vuelta donde el Jerez visitará al Jarena bueno, y siguiendo hablando del primer equipo Sebastián, cuéntanos un poco qué perspectivas hay también un poco de cara a 2019 hombre, yo creo que la primera cosa que deseamos todos desde la directiva hasta el último trabajador del club es que la normalidad se vuelva otra vez es decir, que volvamos a jugar en Chapin que los entrenamientos se vuelvan a generar eso que parece que no pero todo eso también altera un poco los planes tanto del equipo de entrenadores como de los propios jugadores y eso, a pesar de todas esas dificultades hemos ido sumando los puntos necesarios para seguir ahí en cuanto a perspectivas de futuro pues evidentemente es muy importante yo creo lo que lanzamos hoy la nueva campaña de socios con la ilusión, con ese deseo de que todos esos que están ahí un poco en duda pero con ese ejercismo latente y que no lo olvidan pues vengan ahora de la mano con nosotros Ahora profundizaremos un poco más en detalles de esta campaña de socios que acaba de presentar el Jerez Deportivo Fútbol Club pero aprovechando que tenemos hoy aquí a Marcelo Vilasa vamos a preguntarle también por cómo se encuentra actualmente de esa fractura que sufrió en su mano Pues bueno, fue una fractura inesperada totalmente pero lo que hay y ahora recuperándome estoy intentando con Edu también intentar acortar los plazos lo máximo posible porque si no me equivoco había previsto unos plazos de recuperación finalmente parece que se han ampliado un poco más Sí, en principio unas fracturas yo tampoco sabía mucho me dijeron que sería entre dos o tres semanas luego en Bayman me dijeron que tendría que esperar cuatro semanas más entonces tampoco sé cuánto más tengo que esperar yo tampoco entiendo del tema del hueso y ahora quiero esta semana estar hablando con Edu para ver si me pueden ver otra vez de nuevo en Bayman para ver qué tal va la evolución y para ver si se puede acortar los plazos cuanto antes yo estoy entrenando ya incluso con la férula intentando, yo estoy deseando ya quitarme esto para poder jugar Otra de las notas positivas que hay que comentar en el día de hoy nuestro guardameta José Manuel Camacho ya ha recibido por fin el alta médica así que seguro que más pronto que tarde volveremos a verlo defendiendo la portería del Jerez Deportivo Fútbol Club desde aquí también pues le trasladamos nuestra más sincera enhorabuena al portero jerecita hablando de portero ¿cómo está habiendo esa competencia en la portería del Jerez Deportivo? Pues muy bien Marrufo cuando estuvo estuvo bien y luego llegó un portero y los dos están compitiendo y entrenando al máximo y Juan ahora lo está haciendo bastante bien y lo importante es que todos sumen y la competencia es vital que todos se exijan entrenando para poder mejorar entre todos Si no recuerdo mal Marcelo tú eres quizás el jugador que más capacitado está para o quizás no más capacitado pero con el jugador que más lo ha vivido la temporada pasada con ese ascenso con el Atlético Sanluqueño y es decir que a día de hoy el equipo se encuentra a tres puntos del playoff a cinco puntos del líder del primer clasificado pero aún queda mucho tú mismo lo viviste el año pasado donde prácticamente en Navidad estabas ahí a 10-12 puntos de los puestos de playoff y al final terminaste ahí logrando el ascenso a segunda vez Pues sí, además nuestro objetivo era ascenso sí o sí y creo que incluso estuvimos al principio en descenso y se cambió de que el objetivo era salvarse y en esta jornada con el Sanluqueño llevamos 21 puntos y aquí llevamos 28 incluso este año la liga es más larga o sea que también hay que tener paciencia pero siempre desde el trabajo y hay que nos tenemos que exigir para conseguir siempre toda la semana los tres puntos Hablando también un poco de ayer qué golazo haría en Gallardo ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí que demostró la calidad que tiene ayer se fueron bueno, por lo menos salimos del campo con la satisfacción de además de los tres puntos de haber visto yo creo que buenos goles porque es verdad que los dos goles del Espeleño fueron dos grandes goles pero el de Adrián Gallardo la verdad que demostró la calidad y el saber hacer de lo que es un delantero Esos delanteros bien valen puntos Bien valen Si os parece vamos a dar paso a continuación al resumen del partido y los goles del partido que enfrentó ayer al Jerez Deportivo Fútbol Club ante el Atlético Espeleño y que se saldó con victoria ejercista por tres goles a dos Intentando llegar a portería con claridad aunque de momento no se nos ha ponido fácil ¡Dentro de Juan Gómez! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está el silbato a la boca no hay tiempo para más de momento comienza el partido La pelota para el Jerez Deportivo Adrián Gallardo arranca Gallardo dentro de la área Se la perfila a la izquierda ¡Qué golazo! ¡Gol! Esgañita también en la banda Al que no le importa mojarse Porque quiere ganar al Jerez Le pega al Escolorado Cierra pelota ¡Gol! Rojas ¡Gol! Estamos jugando a la izquierda Para el dorsal número 8 Para Juanito La pone el capitán Punto de penalti No acierta a rematar Checho ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Álex Molina! El centro lateral de Juanito El remate Mucha proyección Y eso sin ninguna duda Pues le pone las cosas difíciles Al resto Pues ahí está El segundo gol Del club atlético Espeleño Madre mía Qué manera de complicarse El Jerez Deportivo Aunque queda un minuto Sorprendió Sorprendió el jugador del club Desde vayas en Chapín Hasta Twitter O el formato que más se adapta A tus necesidades Escríbenos al correo electrónico Info Arroba Jerez Deportivo FC Punto com O llámanos al 956 11 22 22 32 Esta temporada Tu papel vuelve a ser lo más importante Aprovecha el tirón mediático del Jerez Y te ayudamos a promocionarte Asadores Grupo Ranave Es tu asador de pollos Querecista Ya sabes que te ofrecemos La mejor comida casera Para llevar Desde nuestros pollos asados Pescado frito Aliños Frituras Guisos Y mucho más Una alineación de lujo Formada En la portería Por el asador La Granja Frente al complejo deportivo La Granja En línea defensiva El asador Pollo Caminos Repartiendo la bola El asador Las Adelfas Cocinando en la juego El asador Parque Atlántico Entrará por banda El asador Los Cedros Y en la punta del ataque El asador Merca 80 Os esperamos En Asadores Ranave No olvides seguir al Jerez Deportivo Fútbol Club En sus diferentes perfiles oficiales ¿Quieres ser el primero en ver todos los vídeos del canal Jerez TV? ¿Necesitas saber la última hora del primer equipo a cada instante? No olvides activar las notificaciones Y seguir toda la actualidad del club En Twitter, Facebook, Instagram, Youtube O visitar nuestra web JerezDeportivoFC.com Siente los colores y vístelos Pasa por la tienda oficial del club Y elige entre la amplia gama de productos jerezistas Chándal por 44,90 euros Camiseta por 39,90 Chaquetón 45 euros Chupasquero 17,90 O el polo por 18,90 También disponemos de sudaderas de entrenamiento Calzonas de juego Mochilas Y como no La nueva bufanda por 8,90 No dejes pasar la oportunidad Y visita nuestra tienda oficial Ubicada en Avenida Alcalde Jesús Mantaras Número 1 Local 23 Frente al fondo sur de Chapín Continuamos aquí en Tiempo Jerezista Y ahora, como no puede ser Vamos a dar paso a hablar un poco De la campaña de socios Que ha presentado en el día de hoy El Jerez Deportivo Fútbol Club Una campaña destinada Y con el único objetivo O principal objetivo De alcanzar la cifra de los 3.000 socios Y que, si no me equivoco Sebastián, estamos muy cerquita de alcanzar Pues sí, la verdad que los números no están mal La ilusión y el sueño Es, bueno, pues eso Alcanzar los 3.000 Todo viene El eslogan surge en una reunión de trabajo Del equipo de comunicación De algunos miembros del equipo de comunicación Te echamos de menos, por cierto Gracias Y es verdad que Todo venía por algún comentario Que algún socio muy antiguo del Jerez Nos hacía Que había vuelto Y fue en el partido con el Betis Que había vuelto a sentir Esas ganas de fútbol Y que veía que las cosas Estaban haciendo bien Y que quería ver otra vez fútbol ¿Vale? Era el primer partido que iba Entonces yo creo que Quizá viene de ahí Esa necesidad de De arrastrar o atraer A toda esta Masa que hay todavía Esperando Sacarse el carnet Y entonces Por eso es el eslogan De únete al sueño Un sueño Que mantiene muy vivo El Jerez Deportivo Fútbol Club Y si te parece Sebastián Vamos a repasar un poco Los precios Y las cantidades Que ha chipulado el club De cara a esta campaña De socios Que desde ya Está abierta Y desde ya Recordamos que Todos los aficionados Y socios antiguos Que lo deseen Pueden pasar por la oficina Del club Situada Frente al fondo Sur de Chapín En la avenida Alcalde Jesús Mantara Para sacarse su abono Y que ahora Sebastián Nos va a declarar Un poco Algunos detalles De esta campaña Mira yo creo que Más que ir nombrando Todos los precios De cada uno De los carnet Que esta mañana El presidente Lo ha hecho Estupendamente Yo creo que lo importante Es por ejemplo Saber que En tribuna A un adulto El partido Le va a costar En torno a 7,30 ¿Vale? En preferencia Igualmente al adulto Pues le va a costar El partido Como son 13 partidos Le va a costar 6,15 Y en fondo Gol Sur Pues no llega Ni a los 5 euros Un partido Yo creo que son precios Súper asequibles Como para que Bueno Consigamos Superar O alcanzar Estos 3,000 Lo estamos diciendo Para ver a un equipo Que está llamado Por lo menos A pelear Por estar ahí arriba Hasta final de temporada ¿No? Es decir Que vaya uno A sacarse un carnet Para ver a un equipo Sin pelear por nada ¿No? Sino que se presenta Objetivos muy bonitos Para Echegere Deportivo De cara al próximo año Sí El objetivo Es pelear Para estar entre los 4 primeros Para jugar al playoff Y eso Yo que he tenido La suerte de vivirlo Eso es muy bonito Y hay que estar ahí Para disfrutarlo Se te pone una mueca La sonrisa ¿No? Yo creo que A la mente se te viene Un poco lo que puede ser Vivir eso Se me viene De los ascensos Que De los dos ascensos Que viví la segunda vez Y aparte Me imagino Ya la afición Que es De este club Detrás Y eso puede ser Muy grande Además de De la presentación De esta campaña A la que ahora Introduciremos Un vídeo Un pequeño fragmento De vídeo De lo que ha sido Esta mañana Donde el presidente Rafael Coca Ha pasado a presentar Ante los medios Junto a Edu Llega Todos los detalles Y perspectivas Que tiene el club Con estas campañas ¿Qué más otros temas Te gustaría resaltar Sebastián Sobre todo lo que mueve Y todo lo que concierne al club Hombre Yo creo que hay muchos temas El Jerez Deportivo Nuestro El fútbol club Es tan grande Y tiene tanta Tanta amplitud De temas Y de áreas Que trabaja Que siempre vienen A recordar Parece Que solamente Nos ceñimos Al domingo De partido Pero hay un área social Que en estos 17 meses Que llevamos nosotros De la legislatura La verdad Que ha tenido Muchísimas actuaciones Algunas Preciosas Meritorias Y que no se nos pueden Pasar por alto Han sido Más de 12 actuaciones Durante esta legislatura Han visitado colegios Hospitales También conjuntamente Con el colectivo En la jornada FARE En fin Que se hacen muchas cosas Ese proyecto también De recaída cero Efectivamente Que se ha nombrado Premio Ciudad de Jerez Exacto Jugadores que siguen Involucrados Con este movimiento Y van al hospital A ver a los chicos Y la verdad Que eso es muy bonito No nos podemos olvidar Que se ha inaugurado Y que ahora es el aniversario Prácticamente Dentro de unos días El día uno Efectivamente De nuestra sede Y de la oficina Un club como el nuestro Que en tan poco tiempo Tenga esa calidad De servicio Con esa oficina Y con esa sede Que la verdad Que da gusto Lo que pasa es Muchas veces Lo que reclamamos Que el socio Debe de vivirla Es la suya No solo los días De partidos No solamente Los días de partidos La cantera Estamos trabajando Con más de 20 Equipos de cantera Con alrededor De 400 niños Y niñas Inculcando los valores De deportividad Y de ejercismo Son muchas Muchas áreas Las que este club Mueve Y que No nos vemos Por lo tanto De quedar solo Con el partido Del domingo Ese es ERP Líder ahora mismo En su categoría ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Con lo que costó Que arrancara Y ahí está Bueno pues era Uno de los objetivos Que esta legislatura Se propuso Y ahí está Comunicación No me puedo olvidar De vosotros Del trabajo Que hace Javier Que hace tú Y tanta gente Que hay detrás Fotógrafos Comentaristas Diseñadores Que los números Que alcanzamos No son normales En esta categoría Si no recuerdo mal Por encima de los 500.000 visualizaciones Y visitas En el mes de octubre Esos son números Serios ¿Verdad? Bueno son números Serios Pero son números Que también hablan De la repercusión Y de la realidad De toda la afición Y toda la gente Que se preocupa Por el día a día De este equipo Si te parece Sebastián Vamos a dar paso Ahora también A desgranar Todo lo que ha pasado Esta mañana En torno a la campaña De socios Del Jerez Deportivo Fútbol Club Que se ha presentado Esta mañana Y a continuación Continuamos hablando Sobre Jerezismo Con Marcelo Y con Sebastián Alonso El esloga es Únete al sueño Ha querido reflejar De manera subliminal Hay que fijarse un poquito En el cartel Su trasfondo Donde es un sueño Para conseguir la meta De poder llegar No quiere decir Que sea esta temporada Lo vamos a intentar Pero es un sueño De llegar la segunda vez De forma subliminal Está expuesto en el cartel Por Pablo Romero No quiere decir Que esto Vayamos a decir Este año Vamos a subir la segunda vez Sí o sí No Es el sueño Que nos marcamos Esta directiva Igual que nos marcamos El sueño De poder llegar A la tercera edición Que por fin lo conseguimos Esta campaña Comienza hoy mismo El día lunes Hoy mismo empieza Va a corresponderle A 13 partidos Como muchos dicen 12 más 1 Pues 13 partidos Y finalizará El viernes 4 de enero Ya comento De que finaliza El día 4 de enero Previo al partido Jerezco en el Utrera Y por mi parte Animar a los socios A que se hagan A que se unan A este sueño Y que sean capaces De que este club Pueda tener más socios No yo digo 3.000 Sino más de 3.000 Que lo podemos conseguir Estamos compitiendo Con clubes que son históricos Como el Algeciras Como Utrera Como el Puentagení El Ceuta Es que Competir con eso Eso para mí Para nosotros Son monstruos En esta categoría Y nosotros somos Primerizos Y demasiado que estamos Arriba porque Edu ha conseguido Una plantilla Que a fin de cuentas Todo el mundo dice Todos los entranos dicen Que es una gran plantilla Pues lo que hace falta Es el empuje total De la afición Para que digamos Vamos a conseguir Tener ese potencialmente Ayuda hacia el club Hacia el club Que es de ellos Que es de todos los socios Que esa es otra Otra premisa Que yo creo Que no llega a calar No se dan cuenta Que el socio De este club No es solo Tener derecho A sacar el carnet Y ver partidos No Tiene derecho A unas oficinas Que jamás Hemos tenido En estos cinco años Y en los anteriores No quiero hablar De los anteriores Tiene derecho A tener una sede social Que puede visitarla Puede estar ahí Con unos precios económicos Tiene derecho A esa sede social Eso es su club Si es su club Apoya al club Si tú no apoyas A tu club A tu familia La familia nunca Podrá llegar a estar arriba Y yo creo que eso no cala En los nuevos Pues mira Ya habéis visto Que hemos tenido 441 nuevas altas Creo que es importante Que han sido casi 500 socios Que se han tenido nuevos Y hemos recuperado De años anteriores 153 Que creo que no está mal Que no termina de enganchar Pues esperemos Que en esta segunda vuelta Como dice el cartel Únete Únete el sueño Lo consigamos Seguimos aquí En tiempos jerecistas Voy a retomar Esa última conversación Con Sebastián Alonso Para volver un poco A recordar El buen hacer También de De la cantera Del Jerez Deportivo Fútbol Club Y ahora voy a aprovechar Para preguntarle A Marcelo Que también en su día a día En los entrenamientos Tiene oportunidad De compartir Vestuario Y compartir entrenamiento Con algunos De esos jugadores ¿Qué te está pareciendo La temporada Del equipo Que dirige Francis Pues sí Tienen un objetivo Que es difícil También Y lo están Lo están haciendo Bastante bien Entrenan duro Para ello Sé que Francis Le exige bastante Y están dando El rendimiento Que se espera Actualmente Tan solo John Ha sido El jugador Que ha debutado Debutó en el partido Frente al Ciudad de Lucena Pero son bastantes Los jugadores A los que Llama normalmente Tanto Masegosa Como Dubiega Para completar Entrenamientos Con el primer equipo Si suelen Suelen venir Bastantes compañeros A entrenar Con nosotros Y siempre Lo importante De ellos De los que vienen Es que Entrenen Al máximo Y sobre todo Que disfruten Disfruten De la oportunidad Como yo Cuando he estado En las categorías Inferiores He disfrutado Y he dado El máximo Cuando he subido A tener oportunidades Subir al primer equipo Porque quizás tú También en tu caso Puedas ser Un gran espejo Para ellos Tú siendo Juvenil Ya entrenando En segunda división Llegaste a debutar También en categoría De plata Del fútbol Nacional Español Creo que eres Un buen modelo Y un buen ejemplo Para todos ellos Sí Sé que las categorías Son diferentes Pero Te tienes que quedar Con que Tienes ahí Una oportunidad Muy bonita Que hay que aprovechar Lo que nunca se sabe Y sobre todo Disfrutar De cada entrenamiento De cada oportunidad Que tengas Porque nunca se sabe El día de mañana Y Sebastián También creo Mencionar Sobre todo La victoria Del juvenil En la jornada De ayer Que sumándolo A los principales Cabezas De secciones De nuestro Jerez En este caso El Jerez Estudio Tanimauto Ganó por 1 a 4 En Alcalá El Al-Andalus Fémina Venció por 3 goles A 1 El juvenil Goleó por 8 goles A 1 Nuestro primer equipo Lo hizo por 3 a 2 Y el final por 0 a 1 Una jornada redonda Para todas nuestras secciones Para estar más que satisfecho Y contento Te quería preguntar Te querían preguntar También un poco Por esas otras Dos secciones Del club Fútbol femenino ¿Cómo estás viendo También estas dos temporadas? Es cierto que el fútbol femenino Está alcanzando La verdad Que popularidad Antes era impensable Ver una grada Un estadio de fútbol Llena Para ver un partido De fútbol Estamos hablando A lo mejor De un Atlético De Madrid De un Barcelona Pero bueno Es verdad que aquí Por poquito a poco Se está empezando Y yo me imagino Que a la larga Tendrá su compensación Digno de alabar Por supuesto El trabajo de Abraham Y quizás contigo Puedo tocar un poco más El tema de fútbol sala Quizás por el pasado De tu padre Recordemos el Ricardo Vilasa Que perteneció Al antiguo Jerez fútbol sala Y que también está Muy metido Y muy involucrado Con el proyecto Del Jerez Toyotermaut Sí Siempre Cuando no coinciden Los partidos Siempre Con él Intento Ir al ritmateo A seguir los partidos Y La temporada Que están haciendo Sí que es verdad Que han tenido A lo mejor Un pequeño altibajo Pero siguen ahí Peleando por esos Puestos de arriba Con el Kai Virgili Muy pegado Y Les animo A que sigan Peleando ahí Porque Hacen disfrutar A la afición Ahí yo me siento Como un aficionado Y a mí también Me hacen disfrutar Bastante Nunca Nunca te has animado Tampoco A probarlo Desde la pista Fútbol sala Nunca te ha llamado La atención Más que el fútbol Profesional Lo hacía de pequeño Y siempre tendré Esa espina De que me encantaría Jugar al fútbol sala Bueno quizás Bueno quizás te veramos En muchos años Quizás en 10-15 años A los últimos años De Marcelo Eso nunca se sabe El día de mañana Nunca se sabe Jugando a fútbol sala Bichiendo la camiseta Del jerse deportivo Fútbol club Toyota Ni mauto Pues si te parece Marcelo También Sentamos un poco Las miradas También en el partido Del próximo sábado Que se va a jugar El sábado A las 4 y cuarto De la tarde En el campo De la juventud Quizás Un partido Donde Obviamente Lo único que se va a jugar Son 3 puntos Pero Que os puede beneficiar En el sentido De que ya conocéis El campo Aunque no esté En su mejor momento Por el estado del césped Pero Donde ya habéis jugado Allí dos partidos ¿No? Sí A ver Las dimensiones Las conocemos Y que es verdad Que el estado del césped No está muy bien Pero Jugamos Como si fuera También casi en casa Y Bueno Son 3 puntos más Y Nos hace falta Conseguirlos Para poder seguir Peleando Por estar arriba Porque Recordemos que El Jerez Volverá a jugar Este sábado Y Sin tiempo prácticamente Para descansar El jueves siguiente Hay otro partido de liga Correcto Ya ahora Viene un tramo Con varios partidos Entre semanas Y Es importante Entrenar bien Cuidarnos bien Esta semana Con la alimentación Y los entrenamientos Y el descanso Para poder rendir Al máximo En estos partidos Sebastián Porque se estima Ya que para el día 6 Partido contra El Cádiz Partido Que se disputará El jueves 6 de diciembre ¿Estará previsto ya Jugar en Chopin? Espero que sí No creo que haya ningún problema Porque el campo Aparentemente está bien Lo que pasa Que había que esperar Y marcaban Desde mediante Unos tiempos Y Lo respetamos Pero Para el partido Con el Cádiz Debe de estar el campo ya Porque Teniendo en cuenta Todas las circunstancias Todo Lo que se ha movido La pasada semana En torno al cambio De escenario Creo que En el sentido De haber elegido Borno Ha sido beneficioso Para el equipo Y para la afición Sobre todo Sobre todo Por lo que mira Siempre tanto la directiva Como la dirección deportiva Al margen De los jugadores Buscando siempre Que les perjudique Lo menos posible Pero imagínate Que el partido De ayer Se hubiera jugado En la granja Por ponerte un decir Con la que cayó La lluvia Que afectó Al campo Hubiera sido Prácticamente Insufrible Estar allí Fueron muchos factores Los que Cuando tuvimos La directiva Reunido con Edu Llega Viendo las posibilidades De campos que había Se estudió La posibilidad Que fuera la granja Pero evidentemente Aparte de la lluvia Había factores Mucho más importantes Como era la seguridad Y el aforo Nuestra afición Cuando se desplaza Y más si hubiera sido En Jerez La granja No puede No cumple Las necesidades Son 600 y pico De aforo Lo que tiene Con lo cual Es imposible Sebastián Cambiando también Otra vez un poco De tercio ¿Qué objetivos Qué metas Tiene la junta Directiva Del Jerez Deportivo Fútbol Club Ya no solo te hablo Quizás del próximo año Sino de aquí A final De su legislatura Yo creo que Hay que asentar Las bases De todo lo que Hemos ido trabajando Y planteábamos Desde el principio Como objetivo Importantísimo El Deportivo Fundamental Pero yo creo que Al reglador Y de la mano De este Tienen que ir otro Creo que Todos los proyectos Todas las áreas Más o menos Si la analiza Bien Van Funcionando Yo creo que Es fundamental El tema deportivo En nuestra legislatura Lo que se pretendía Era finalmente Estar en categoría nacional Liga nacional Ya hemos conseguido Estar en tercera Y evidentemente Estar en segunda V Yo creo que La gran medalla Más un sueño Que un objetivo Más un sueño Efectivamente Porque quizás Yo creo que Cada fase Cada momento Hay que saberlo disfrutar Hay que saber disfrutar De esta tercera Nos estamos enfrentando Con equipos De mucha tradición En tercera Con grandes plantillas No nos puede sonar De nuevo a nadie La Gecira El Ceuta Utrera Los filiales Que son Realmente Dos equipazos Los que tienen El Córdoba Y el Betis Sin olvidar El Cádiz Por supuesto El Cádiz Por supuesto Y luego Equipos que siempre Están ahí Y que hasta Hasta el último En la clasificación Hay que saberlo respetar Y saber pelear con él Porque el Cádiz Nos lo hizo pasar Muy mal en casa El Espeleño Vimos ayer Lo que también Saben jugar Eso que venía Con mucha paja Así que Yo creo que Asentarnos en la categoría Disfrutarla Y hay que saber disfrutar De cada momento Y cada domingo Hay que saberlo disfrutar Y llevar ese ejercismo Bueno pues A gala De que La directiva La afición Y todos Vamos en la misma línea Os está haciendo Mucho hincapié Masegosa En eso El pasado Viernes En la rueda De prensa Previa al partido Frente a Alex Peleño Dijo que la sesión Del viernes La había enfocado A una charla Con vosotros Que os había repartido Unos folletos Unos papeles Motivacionales Dedicados a ver Que va a ser de vosotros El día que deis El fútbol A que os vaya a dedicar Os está incidiendo Mucho en eso Masegosa Sí Y desde mi punto de vista Nos hace hincapié En que la cabeza Es súper importante Para esto Y desde mi punto de vista Lo comparto Porque pienso que El disfrutar Con lo que haces Y para competir A alto nivel Es vital Para exigirte Para trabajar día a día Y disfrutarlo Porque si vienes Cada día Sin ganas Y te supone Un sacrificio O sea Es crear Unos hábitos Que te permitan Disfrutar de esto Como también lo ves tú En este sentido Imagino que la cabeza También verás que Aparte de los goles De los resultados De sumar tres puntos Cada jornada Mantenerse sereno Mantenerse siempre frío En momentos difíciles Sobre todo Es vital Para hacer una buena temporada Por supuesto Yo creo que además Pepe sabe llevar muy bien Esta plantilla Que además está Formada por Chavales y jugadores Muy serios Muy formados Y que saben muy bien Todo lo que quieren Saben cuidarse Saben Cuando saltan al campo Saben Que el escudo Que llevan Es una cosa muy seria Y que representan Una entidad Importante Y una ciudad A la que Yo creo que El club de fútbol Nuestro La sabe representar Muy bien Pues Sin tiempo Para más Llegamos ya Al punto y final De este nuevo capítulo De tiempo jerecista No sin antes recordaros Que ya Está abierta La campaña De socios Del Jerez Deportivo Fútbol Club Que lo pueden hacer En la oficina del club Situada frente Al fondo sur De Chapín En la avenida Alcalde Jesús Mantaras Y desde aquí Pues os invito Tanto a Marcelo Como a Sebastián Que lancéis un pequeño Mensaje A todos los que nos Estén viendo Para que se unan Al sueño Al sueño del Jerez Deportivo Fútbol Club Bueno yo decir Como he dicho En las redes Que se unan A esta campaña Porque Es muy bonito Este último tramo Muy bonito Y disfrutar De esto juntos Va a ser algo Para el recuerdo Yo lo único Que diría Es que a mí Si no estuviera La directiva Yo no me gustaría Quedarme fuera De esta fiesta ¿Sabes? Yo creo que Todos conocemos A amigos Familiares Que probablemente Les gustaría Estar aquí Y que a lo mejor Tienen ciertas dudas A esos son Los que tenemos Que enganchar Que enganchar Pues Ahí lo tienen Únete al sueño Del Jerez Deportivo Fútbol Club Porque lo mejor Está por llegar Y nosotros Nos vemos El próximo lunes Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!